Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Es sana, es alta, poderoso es nuestro Dios En la lucha, en la prima, la iglesia sigue caminando En la lucha, en la prima, la iglesia sigue caminando Solo se tiene para predicar Oh gloria, aleluya La iglesia sigue caminando Oh gloria, aleluya La iglesia sigue caminando Solo se tiene para predicar Yo tengo a Cristo de la poder Que de la puma se levantó Yo tengo a Cristo de la puma Que de la puma se levantó Se levantó, se levantó Que de la puma se levantó Que de la puma se levantó Yo tengo a Cristo de la puma Que de la puma se levantó Yo tengo a Cristo de la puma Que de la puma se levantó Se levantó, se levantó Que de la puma se levantó Se levantó, se levantó Que de la puma se levantó Levanta, toma el mano Recibe el poder de Dios Levanta, toma el mano Recibo el poder de Dios Recibo el poder de Dios Recibo el poder de Dios Y así, 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 así se alaba Dios Y yo vine a buscar fuego en el altar Y yo vine a buscar fuego en el altar Y yo vine a buscar fuego en el altar Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y fuego de Jehová Y fuego de Jehová Y fuego de Jehová Y esto significa que estamos en victoria Y levanta tu mano el señal de vigor Si levanta tu mano el señal de vigor ¡Ay, Sábado, vayamos! ¡Ay, Sábado, vayamos! ¡Ay, Juego, Juego queremos más! ¡Que me lleve como el liceo! ¡Que me lleve como el liceo! ¡De un sol hasta los huesos! ¡Que me lleve como el liceo! 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 ¡Que me Y el pueblo de Jehová, y el pueblo de Jehová, y el pueblo de Jehová, y el pueblo de Jehová. Y Gato luchó con el ángel por una bendición, y Gato luchó con el ángel por una bendición. Dámela, Señor, con su gran poder, dámela, Señor, con su gran poder. Y yo la vine a buscar, y sin ella no me voy, yo la vine a buscar. Y sin ella no me voy, y fuego divino, fuego de Dios, fuego es el que siento en mi corazón. Y fuego divino, fuego de Dios, fuego es el que siento en mi corazón. Y este es el pueblo de Dios, que me adama con poder, y este es el pueblo de Dios, que me adama con poder. Y el poder de Dios, ya está aquí, el poder de Dios, ya está aquí. que te llene que me llene que me llene a ti yo siento que me están tocando aquí en mi corazón y yo siento que me están tocando ¡Vamos, recién! Ay, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame toca Nazareno, tócame y tócame con poder Y mi toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame concordé. Y levanta tu mano, hermano, y recibe tu sanidad, y levanta tu mano, hermano, y recibe tu sanidad, y recibe liberación, y recibe liberación, y recibe liberación, y recibe liberación, Y levanta esa palma arriba y recibe el poder de Dios. Y levanta esa palma arriba y recibe el poder de Dios. Y hay poder, hay poder, hay poder, y se derramó. Y se derramó, se derramó el poder de Dios. Y aquí en el Salvador se derramó el poder de Dios. Hay presencia de Dios, hay presencia de Dios. Se va fuera de hechicería, se va fuera de hechicería. Se va fuera de hechicería. Y que se va, 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 que se va. En el nombre de Jesús se va fuera de hechicería. En el nombre de Jesús se va fuera de hechicería. Y yo siento que me estás tocando aquí en mi corazón. Y yo siento que me estás tocando aquí en mi corazón Y toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame Ay, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno Ay, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame Tócame, toca Nazareno, tócame, tócame como a ver Y recibe tu bendición, y por en medio del álabas Y recibe tu bendición, y por en medio del álabas Y recibe el poder de Dios, y por en medio del álabas Y recibe el poder de mí, ay, mamá, mamá Y hay poder, y hay poder, y hay poder Y se en el amor, se en el amor, se en el amor Y se derramó, se derramó Y el gozo que siento yo El mundo no me lo dio Y como no me lo dio no me lo puede quitar Y el gozo que siento yo El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y si empezamos a cantar, ese lugar de tiembla, si empezamos a volar, amaremos de la lengua, el dios olor y el fuego hay en chamba, el oro no suele y el sol se paró, el dios olor y el fuego cayó, oro no suele y el sol se paró, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, si le das libertad tú te gozarás, si le das libertad tú te gozarás, Si le da libertad, te llenará Solo vale la libertad Solo vale la libertad Solo vale la libertad Solo vale la libertad Dale libertad, dale libertad Dale libertad al poder de Dios Dale libertad, dale libertad Dale libertad al poder de Dios Juego, juego, queremos más Juego, juego, queremos más Juego, juego, queremos más Juego, juego, queremos más Pero igual subieron a orar al templo de Nermos, pero igual subieron a orar al templo de Nermos Y él como una limosna pedía, más Pedro nada tenía, y él como una limosna pedía, más Pedro nada tenía En el nombre de Jesús, él como se levantó, en el nombre de Jesús, hoy recibe su sanidad En el nombre de Jesús, hoy recibe liberación, en el nombre de Jesús Ayamayamayabasi, y rababa de ayamazo, entoramayamayasí, entoramayamayasí, andoramayamayasí Andoramayamayasí, cuando el hombre predicaba ese empiezo del de Dios Y cuando el hombre predicaba ese empiezo del de Dios Se sanaban los enfermos, huían los demonios, cuando el hombre predicaba ese empiezo del de Dios Y quiero que felicidad, y eleva aquello el poder de Dios El evangelio el poder de Dios, el evangelio el poder de Dios Y quiero que felicidad, y eleva aquello el poder de Dios El evangelio el poder de Dios, el evangelio el poder de Dios Solo daré la libertad, solo daré la libertad Y este es el pueblo de Dios Él alaba con poder, y este es el pueblo de Dios Y el poder de Dios Ay, el poder de Dios Ay, que me llene, que me llene, que me llene, que me llene a mí Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Y está aquí, aquí caminando Es aquí, aquí caminando y fuego divino, fuego de Dios, fuego es el que siento en mi corazón. Y fuego divino, fuego de Dios, fuego es el que siento en mi corazón. Y hermanos, vamos todos a pedir el fuego de Dios, hermanos, vamos todos a pedir el fuego de Dios. Y que la noche parezcaría, que la noche parezcaría, que la noche parezcaría, que el Espíritu de Dios se mueva, que se mueva y que se mueva. El Espíritu de Dios se mueva, que se mueva y que se mueva, el Espíritu de Dios se mueva. Y pero déjalo que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo Y bautízame Señor, y bautízame Señor, y bautízame Señor Y fuego, fuego queremos más, fuego, fuego queremos más Y todavía me sobra fuerza para darle la gloria a Dios, todavía me sobra fuerza para darle la gloria a Dios. Y yo tengo una petición delante del Dios del cielo, yo tengo una petición delante del Dios del cielo, que me llegue como Eliseo, que me llegue como Eliseo, que un sol alzado pues y recibe un sol, recibe un sol, recibe un sol, recibe un sol. Y recibe un sol, recibe un sol, recibe un sol, recibe un sol, recibe un sol. Y bueno, algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo. Y arriba de los cielos, eso es, el Espíritu Santo, eso es, el Espíritu Santo. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y pero algo está descendiendo, y algo está descendiendo, vamos a la verdad, hay treinta personas más conectadas con nosotros. Y pero algo está descendiendo, y algo está descendiendo, y algo está descendiendo, arriba de los cielos, eso es. Y yo, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y recibe tu sanidad, recibe tu sanidad, vamos, recibe tu sanidad, y recibe tu sanidad. Recibe un sol, 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 recibe un sol. Y recibe liberación, recibe liberación, recibe liberación, recibe victoria, recibe victoria. En el nombre de Jehová, yo te bendigo en el nombre de Jehová Y estaban luciendo de él, esperando la promesa Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y recibe, 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 recibe Y mamá, yo te bendigo, se, el poder, me te goce ¡Mamá, mamá, yo te bendigo! El poder me me coste Está fluyendo en mi ser Me está llenando 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 Y aquí el que caminó Sobre las aguas Y aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí Aquí caminando Está aquí Aquí caminando Y fuego divino Juego Ahí en mi corazón Y fuego divino Juego de Dios Juego el ser que siento En mi corazón Y aleluya Aleluya Y aleluya Amén, amén, amén Y aleluya Y aleluya Aleluya Aleluya, amén, amén, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén.